La historia de la literatura Esta es la historia del romance entre la literatura y una ciudad y de cómo su triunfo ha irradiado de progreso y transformación sus alrededores. El milagro lo ha hecho desde 1987 la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, más conocida como FIL. 25 años en los cuales la ciudad ha pasado de ser la capital del estado de Jalisco en México a convertirse también en la capital del libro en los 20 países del mundo hispanohablante. Una fiesta cultural que contará a partir de mañana y hasta el domingo 4 de diciembre con 550 escritores de todo el mundo. Cerca de 2.000 editoriales de 43 países, 17.000 profesionales del negocio literario y casi 200 actividades literarias y artísticas, muchas de ellas centradas en la cultura de Alemania, país invitado de honor este 2011. ¿Pero cómo se hace una fiesta y un festival literario y cultural de estas magnitudes? Nubia Macías es su directora desde hace siete años. El secreto de la feria es que pertenecemos a la Universidad de Guadalajara y eso hace una diferencia claramente. Buscamos el interés y la promoción cultural de no solo las industrias en español, sino de que todas las culturas vengan a nuestro país. Y luego yo sí creo que somos un equipo de gente súper profesional que planifica y le mete mucho entusiasmo y alegría a la feria. Y creo que son combinaciones muy apropiadas. Y hacemos una feria, o nos gusta hacer una feria, de la que la gente se sienta muy orgullosa. El éxito en qué consiste en trabajar, trabajar y planificar y planificar. Y luego la buena suerte ayuda a clavestar. Sí, nosotros, la feria cada año le ha ido apostando más a que sea una feria, ya no solo del idioma español, sino que también sea la más internacional, que más lenguas se den cuenta del potencial de los mercados que hay, ya no de emergentes, mercados reales en América Latina, y pensamos en dos vías la internacionalización de la feria. Por un lado, tener mayor presencia de editoriales de otros países y otras lenguas, y también que la literatura latinoamericana no solo viniera con sus libros, sus editores, sino que estuvieran presentes los autores. Hicimos un recorrido a través de los lectores y seleccionamos a 25 escritores, que ni son los únicos ni son todos, pero que nos parecía muy importante que Phil Guadalajara también sea la punta de lanza o el trampolín para que estos hombres y mujeres, chavitos, casi todos jóvenes, entre 23 y 50 años, pudiesen también tener un escenario donde la gente los pueda reconocer, y los editores, los agentes literarios, los escados, los pájaros, y sobre todo que los conozcamos los lectores, porque a mí me parece muy importante que en las épocas que corren, donde lo digital es muy fuerte, tenemos cada vez menos tiempo para fijarnos en cuáles son los nuevos valores literarios. Así es como Guadalajara ha aportado otro símbolo con el cual se identifica mundialmente a México, además del mariachi y del tequila. Todo empezó en 1987. Pero desde sus inicios también se concibe como un gran proyecto cultural. Nace con mucha ambición, nace queriendo ser grande desde sus primeros años. Esto no fue fácil, puesto que, bueno, México no es el país líder en materia de su industria editorial. Y todo el mundo sabe que en nuestros países, y particularmente México, no es fácil concebir un evento así, concebir un evento así, en una ciudad no capital. Sin embargo, pues nos propusimos hacer un gran encuentro del libro y sus profesionales, de hacer un festival cultural en el marco de, particularmente literario, por lo que la FIL es tanto una gran exposición de libros, es un centro, es un espacio de encuentro de los editores y los profesionales del libro, bibliotecarios, libreros, distribuidores, agentes literarios. Pero también es un festival de literatura. Y todo eso no sería posible sin las personas que se encargan de poner en pie físicamente la feria, que en estos cuatro días llegan a las 1.500, algunas de ellas vinculadas a la FIL desde sus propios orígenes. Bueno, el primer año de montaje que hubo aquí de unos anaqueles amarillos, nos invitaron nada más para ser precisos. El Pantera le habían entregado una camioneta y les hablaron de mantenimiento de anaqueles, entonces trabajábamos en mantenimiento, que les ayudáramos a la cargada desde donde estaban los anaqueles, aquí a la expo. Y el Pantera le dijo, vente Felipe, vámonos. Le echamos algunos viajes nada más, esa fue la primera participación en la primera feria del libro. Ya para la segunda en adelante, ya el Pantera entró más en... porque lo invitaron a pintar los anaqueles, y él otra vez me invitó a pintar, entonces ya... desde ahí pues empezó prácticamente el mantenimiento de todo el material que ha tenido Phil. Pero si hay alguien del que todo el mundo habla, ese es el Pantera, uno de los pilares de la instalación de la feria. Pues ya he trabajado 40 años para la universidad, ya tengo 10 años que me jubilé, entre 20 y ahorita ya tengo 60, y si no me invitaran, yo de todos los venía, porque si no trabajo me muero, o sea, me enfermo, entonces yo ya estoy impuesto a andar trabajando todo el año y todo el día, entonces si no me invitan a la feria del libro, que me digan, ya estuvo, yo de todos los vengo, y es que tengo aquí seis hijos, que también me ayudan a trabajar, y ellos aquí nacieron en la Phil y son de la Phil, entonces pues me siento orgulloso y contento, porque les ha dado una carrera, que estudian y que trabajan, y que estudian y que trabajan, y los se están preparando, entonces pues me siento a gusto en la feria del libro y en la Universidad de Guadalajara. Un entusiasmo que ha contagiado a los casi 5 millones de habitantes de la ciudad, y que ha ayudado, por ello, a su transformación. La feria del libro de Guadalajara es el evento que por mucho más derramas le deja la ciudad de Guadalajara, básicamente por los decenas de miles de visitantes que vienen de fuera del estado de Jalisco, hay eventos en toda la ciudad, en todos los ámbitos públicos, la ciudad de Guadalajara gira alrededor de esta feria, y eso nos da mucha satisfacción. Y en estos días, las librerías también son coprotagonistas de este evento. Ya se habla de FIL y todo mundo sabe a qué se refiere, todo mundo lo espera cada año, como la Navidad. Después de la feria, vienen los clientes buscando lo que no pudieron comprar en su momento por las filas, por que se agotó, en fin. Son nueve días en los cuales no todo es lectura, conferencias y debates. Las otras manifestaciones artísticas también tienen su protagonismo, sobre todo por la noche, en un lugar conocido como la explanada. Todos esos primeros años de la feria, la feria es el espacio que buscan los músicos nacionales para darse a conocer. Empieza a tener muchísimo éxito y bueno, por ahí hay hasta una anécdota que si quieres más tarde la platicaremos de Maldita Vecindad, donde nos rebasa bastante el público. Y en ese momento, a partir del 93, se decide lo del país invitado de honor, que haya un país cada año que sea invitado de honor de la feria. En el primer año fue Colombia, en el 93, y entonces cambia un poco la estructura, tanto de programación como de movimiento del foro, porque entonces el programa también depende del país invitado de honor. Los países invitados le traen lo más representativo, lo más conocido, pero no siempre es así. Que la ciudad en sí se vuelca hacia la explanada, es un referente nocturno ya de la feria, vayas o no a la feria, entres o no, hay gente que va nada más a escuchar los conciertos, a lo mejor ni sabe que hay, pero sabe que va a haber algo bueno, ¿no? Que eso es lo importante de esto, ¿no? Que los tapatíos también tengamos algo nuevo de la música y que cada vez tengamos un poquito más conocimiento de otros países sobre su cultura, sobre su música. Es algo muy educativo y aparte de ser algo muy educativo, es algo muy emotivo. Y también yo creo que abre muchísimo las fronteras, ¿no? De lo que te puedes imaginar, del pensamiento. Esa es la mentalidad que sigue afianzando el romance entre el libro y Guadalajara, en una historia que traspasa fronteras, porque como dice el lema de la fila en sus 25 años, todos somos lectores. ¡Gracias!